¡Suscríbete al canal! Me lo mandó más que audiófilo, hasta que alguien, buen amigo Carlos de Resonancia Musical, me convenció de decir, güey, ¿por qué no haces un upgrade a tu equipo? Puede sonar mucho mejor. Y ya había platicado con Ricardo Méndez sobre las bocinas, etcétera, y total que me puse en contacto con los de Fortune Acoustics, que es una empresa que está en Guadalajara, y les pregunté así, ¿qué bocinas me recomiendan? Resulta que Mauricio ya me conocía, que me había comentado y no sé qué, y yo le dije, Mauricio, perdón, no vi tu comentario en algún grupo de Facebook, entonces le pido otra vez una disculpa. La cosa es que, en este video, les va a platicar Mauricio, pues las bocinas que trajo, cuáles son las particularidades o las especificaciones de esas bocinas, del amplificador, del Marans, es una chulada. ¿Por qué había que cambiar las Fischer? ¿Cuál la diferencia entre un receiver? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas preguntas muy interesantes a las que nos contesta Mauricio, entonces les pido que se queden hasta el final del video, y pues, vamos a empezar. Bueno amigos, aquí estamos con Mauricio de Fortune Acoustics. Como les decía en la introducción, me voy a hacer un upgrade de este equipo que tantas veces me han criticado. Entonces, primero, nos va a decir, Mauricio, ¿qué onda con estas bocinas hoy? A ver, ¿qué piensas de estas bocinas? ¿Por qué hay que cambiarlas? Etcétera. Tenemos nada más ni menos unas bocinas de los años 80's, en la cual en su época fueron muy buenas en su momento, unas bocinas de cono grande, drivers especiales para esa época, en el cual fueron muy funcionales, y ahorita ha avanzado mucho la tecnología, por el cual este upgrade que vamos a hacer va a ser muy interesante. Pero sí, bocinas que en su tiempo fueron muy buenas, pesadas, era la típica bocina grande, todas las marcas competían en hacer estos diseños, bocinas grandes, cajones grandes, pero ya la tecnología cambió, así que vamos a hacer algo más compacto con mejor respuesta. Órale, oye, ¿y el amplificador? A ver, el amplificador también es un... De este amplificador, aquí veo que tienes un amplificador multicanal, y obviamente en el tema de la música, a mí en lo personal me gustan más los equipos análogos de dos canales para la reproducción de música, así que también vamos a actualizar este por un equipo de dos canales. Miren nada más lo que trajo aquí, Mauricio, para actualizar. Nada más, menos que unas torres de JBL, modelo Stakes A 170, unas torres de 2.5 vías, que suena muy bonito. En realidad, estas bocinas salieron al mercado con muy buenas respuestas, muy buenas reseñas, perdón, en lo que es en la farándula ahí de los críticos de audio, así que vamos a ponerlas, a ver qué tal. Y les vamos a poner este ampli, que hablan maravillas de este ampli. Sí, es marca Mara, es una marca pionera en el mundo del hi-fi, desde los 70s que se empezó a crear, hasta incluso antes. Una marca que ha estado mucho tiempo presente en los equipos de alta fidelidad, este amplificador integrado, que es de dos canales, específicamente para música. Tenemos sus valores principales, volumen, controles de tono, y este es para sacarle provecho en realidad a una buena tornamesa, buenos discos de acetato o CD, lo que tú quieras. Muy buena calidad, una calidad sobresaliente y buen combo con este par de bocinas. Bueno, pues tú vas a hacer el unboxing y ahorita le voy a hacer unas preguntas a Mauricio, que yo creo que a todos nos van a servir. Ahora aquí Mauricio va a ver esta maravilla de Marans. Vamos a ver qué onda. Oye Mauricio, explícanos esto de la impedancia a tantos ohms y todo eso, que yo supongo que hay mucha gente que no lo entiende. Claro que sí. Recuerden que un amplificador te va a dar una potencia referente a los watts de cada bocina. En este caso estas bocinas son de 6 ohms. Este amplificador está marcado con una respuesta de 45 watts a 8 ohms y 60 watts a 4 ohms. Entonces, esa lectura de ohms en medio nos va a dar una respuesta alrededor de los 50-55 watts, que son muy buenos para disfrutar de la música. Recuerden que nosotros nunca vamos a escuchar esos 60 watts o esos 45 watts de fregadazo. El equipo tiene que tener ese margen cuando se reproduzca la música, la guía de onda y la música reproducida tiene que abarcar esos watts cuando lo necesite, que es en el rango dinámico de cómo se aprecian y cómo se escucha una canción. A veces que notamos, por ejemplo, la música clásica que está de repente así bajito y luego de repente sube el volumen sin siquiera subirle el potenciómetro. Simplemente es la reproducción como tal. Entonces, para eso se ocupan esos watts de más para poder solventar esa potencia que necesitan los altavoces y que tiene que mandar el amplificador. Entonces, es nada más ni menos que la demanda que le va a dar las bocinas al amplificador, que a una impedancia de 8 ohms te va a dar 45 watts o si las bocinas son de 4, te va a dar 60 watts. Otro dato importante también es la sensibilidad. Entre más sensibles sean las bocinas, va a haber más volumen en el equipo. Estas bocinas tienen una sensibilidad de 89 decibelios, que es muy buena, en el cual ya vamos a tener un volumen decente sin necesidad de subirle todo al potenciómetro. Entonces, entre más sensible sea la bocina, menor cantidad de volumen vamos a ocupar de subir, porque ya va a ser un sonido fuerte. Entonces, eso es lo padre e importante de escoger unas buenas bocinas. Pues ahora vamos a hacer el unboxing de las bocinas, ¿no? Vamos a ver, dejamos el cúter, acá está. Aquí está. Oye, Mauricio, hay una relación entre bocina y amplificador. Es decir, no puedes utilizar cualquier bocina con cualquier amplificador, ¿verdad? Así es, todo es un cuento de nunca acabar, ¿no? En el cual tienes que hacer esa investigación en el match perfecto entre amplificador y bocinas. Y eso luego, luego lo notas, pues, en cuanto empiezas a reproducir la música. Ya cuando tienes estantiómetro y oído, es cuando relacionas los buenos match con amplificador y bocinas. Así que, pues, este mundo, pues, es para experimentar. Y uno tiene que estar pasando por varias marcas. Es como mi consejo personal es a ustedes cuando los que van empezando. Tienes que estar yendo de equipo tras equipo, marca tras marca, para poder encontrar esa firma sónica que a ti te gusta. Porque cada quien tenemos oídos diferentes, recuerden. Entonces, sí, es importante que uno busque su sonido. Porque yo no voy a tener el mismo gusto que otra persona y voy a querer el mismo sonido que esa persona. No, yo quiero mis gustos, por lo cual yo busco ese sonido que me apasione y me guste a mí. Oye, y una pregunta importantísima. ¿Cómo vas a saber? O sea, ¿cómo vas a saber qué bocina se lleva? Es como un maridaja en cocina. Es lo que te lleva a la experiencia de empezar. Porque la prueba y error y todo eso va a suceder. Tienes que pasar por eso para ya ver si distinguir. Entonces, es la búsqueda del sonido. ¿Cómo vas a hacerlo? Pues, con equipos de amigos, con equipos exhibidos en tiendas, con equipos que estén en boutiques. Así es como te puedes dar una idea de cómo puede sonar un equipo. Entonces, tú dices, ah, ok, ¿qué marca es esa que está sonando? Ok, ya lo apuntas y ya sabes qué firma sónica es la que te agradó cuando lo escuchaste esa vez. Y ya tienes una idea. Entonces, buscas productos relacionados con esa marca para que los puedas conseguir. Oye, ¿cuál fue tu razonamiento entonces o tu argumento para juntar las JBL con el Marantz? Prácticamente estamos en presencia de equipos del mejor costo-beneficio del mercado. Por lo cual, el resultado que te van a ofrecer es un resultado bueno por el dinero invertido. Esto es cuando tenemos un presupuesto que queremos empezar en el mundo de la alta fidelidad con equipo nuevo. Tenemos un presupuesto limitado en el cual estos equipos dan el mejor valor rendimiento por el dinero que pagas. Así que, esta combinación fue hecha para eso. Oye, una pregunta. También, preguntas de esas que dices, no manches, qué preguntas, ¿no? Supuestamente es una torre. ¿Por qué no son de estantería o como te dices, de repisa? ¿Para qué sirve toda la parte de abajo o qué onda? Ahí te va. A diferencia de un altavoz de tipo torre, a un altavoz de bookshelf es, primero que no es el tamaño y el tipo de respuesta que nos van a dar. El altavoz de tipo torre tiene un cajón y un espacio más grande para trabajar con la segunda bocina. Entonces, vamos a tener una mejor respuesta en frecuencias graves. Por lo cual, este altavoz va a trabajar de una manera más completa. El bookshelf trabaja de una manera más limitada, por lo cual se le aconseja trabajar con su buffer para ciertas personas. Y también hay ciertos bookshelves que no lo necesitan, tienen un muy buen grave. Pero, en ciertos modelos sí se recomienda poner un subwoofer. En este, no. Tenemos un grave aceptable. Obviamente, depende de qué tanto te guste el grave. Porque hay gente que tiene torres y tiene subwoofer. Aquí más bien es el gusto personal por qué tanto grave queremos. Así que, aquí nos dan una cantidad de grave aceptable. Y, pues, tenemos una buena reproducción. Como les dije, 2.5 vías. Un tweeter, un bajo medio y un bajo. Entonces, esto es lo que es una configuración de 2.5 vías. Oye, a ver, ¿y entonces aquí cómo la conectas? Estas cuatro entradas, ¿para qué son? Te explico. Este altavoz que tenemos aquí es un altavoz que está dividido en high pass y low pass. Paso alto y paso bajo. La primera línea de postes se encarga de el tweeter. Y la segunda línea de postes es el grave. Tenemos el grave que es para manejar una bi-amplificación o bi-cableado. Ok, pero nada más necesitas un cable, entonces. Ahorita ponemos aquí un cable y ya funciona nuestro altavoz porque tenemos unos puentes. Pero quitamos los puentes y podemos hacer un bi-cableado. Ok. ¿Qué es eso de bi-cableado? Bi-cableado es cuando vienen dos cables de diferentes amplificadores o del mismo amplificador para alimentar el tweeter y los medios graves. Ok. Oye, a ver, entonces explícame algo porque veo que los conos son muy chicos, ¿no? Entonces, te estoy hablando desde el lado de la ignorancia. No te preocupes. Estas bocinas que tenían este cono tan grandote, ¿era puro show o qué? Prácticamente en aquellos momentos lo que querían hacer era una eficiencia con la caja y con el cono grande que había en aquellos momentos, en el cual aprovechaban el movimiento del aire, generar la más cantidad de aire posible para generar un buen grave. Entonces, aquí lo que tenemos pues es tecnología, cosa muy diferente a aquellos, son diferentes principios en el cual este cono es más eficiente, un cono más pequeño, porque en realidad sí es nada que ver. 5 y media pulgadas con 12 pulgadas, no, perdón, con 15 pulgadas. Entonces, sí, una diferencia abismal en cuestión de tamaños, pero obviamente el rendimiento y en mejora, en crossover internamente, tiene que ser superior esta bocina a lo que tenemos allá. Entonces, ahorita vas a notar la diferencia. Bueno, pues aquí vamos a mover estas bocinas y pues vamos a poner estas de aquí. Están listas, ya están armaditas. Oye, Mauricio, entonces hasta el cable tiene que ver. El cable tiene que ver exactamente, cuando tenemos un mal conductor, hacemos como un efecto cuello de botella, entonces tenemos que usar un muy buen cable, cobre libre de oxígeno para tener la mayor transmisión de voltaje para altavoz correcto y que las bocinas suenen como debe de ser. Bueno, pues ahora aquí, aquí el conocedor va a empezar a mover todos los componentes, a montar, etcétera, entonces vamos a quitar este, este home theater, que aquí lo que me dice es que tiene tantas entradas para tantas bocinas, entonces, pues no lo estábamos exprimiendo. Al 100, entonces ahí va a venir el Marans. Oye, a ver, mira, aquí hay que explicarle a la gente, ¿no? Que si tornamesa tiene fono, vas a tener que conectarla en fono, ¿no? Así es, porque tenemos aquí dos tipos de conexión, de salida de señal de la tornamesa. Tenemos una salida preamplificada y tenemos una salida no preamplificada. ¿Para qué? ¿Para qué es la no preamplificada? Cuando tenemos un amplificador que ya tiene entrada de fono, entonces pasamos nuestra conexión y lo ponemos en vinilo, aquí, en fono. Entonces aquí tiene que estar en fono y acá también. ¿Qué pasa cuando no tenemos un amplificador que no tiene entrada de vinilo o un predéfono integrado? Entonces lo cambiamos y lo ponemos a una salida de las que queramos en CD o tuner, por ejemplo, aquí lo pusimos en CD y aquí cambiamos a entrada de línea. Aquí ya la conexión es correcta y ya va a funcionar un tornamesa en cualquier entrada de nuestro amplificador, porque sí hay amplificadores que no tienen entrada de fono, pero este sí la trae. Entonces dejamos nativamente su predéfono del amplificador. Sí, porque yo tengo entendido que si pones fono y la conectas a cualquiera de sí, es como si pusieras dos amplificadores, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa si nos equivocamos y dejamos en modo línea y lo ponemos en fono? Haz de cuenta que le llega una potencia de más al predéfono y lo podemos joder el predéfono. Entonces las bocinas se van a escuchar mal y podemos crear un daño en toda la cadena, no nomás en bocinas, en el predéfono, en el ampli y llega hasta las bocinas el chingadazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, entonces ya saben, chavos, si su tornamesa dice fono, va en fono. Del amplificador. Y si no tiene el fono, va en línea y en línea acá. Ok. En realidad es normal. Oigan, pues ya quedó aquí todo conectado. A ver, dinos, dinos. Ya quedó aquí listo todo, Sergio. Ya está tu amplificador integrado, tus bocinas JBL, le pusimos un lector de CD y un deck de cassette. Así que ya está todo listo para conectar y pues bueno, vamos a vender. Que pusiste un no-break, ¿no? Nos aconsejaste poner un no-break. Ah, sí, también. Para parte de protección de luz, acá está de este lado. Un no-break para proteger todos los equipos conectados. Entonces eso ya pues va a dar una mejora en cuestión de rendimiento eléctrico. Bueno, pues ahora sí llegó el momento de la verdad. Ahora sí, llegó el momento. Ahora sí. Ok. No tienes un volumen así que de a uno, dos, tres, nada. De digital no. Todo esto que es analógico, ciertamente. ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿es normal que se mueva así? ¿Ya viste cómo se movió? Te explico, Sergio, ¿qué significa esto? Todos los discos como fueron prensados en los 80s, 70s, recuerda que su nivel y su rango de prensa fue todo el rango auditivo, todas las frecuencias. Por lo cual, eso que ves son frecuencias subsónicas, que es esas frecuencias que ya no se escuchan, ya nada más se sienten. Los conos se mueven por el paso también de la aguja con el surco y depende de lo que fue grabado en ese momento es lo que te está transmitiendo. En los equipos de Vintage que de antes había un botón que se llamaba subsonic, quitaba esas frecuencias que son entre los 20 y 25 Hz, frecuencias que ya no escuchamos, pero sí sentimos. Entonces, picabas ese botón y se quitaba ese movimiento de los conos. Entonces, este equipo no trae esa función de subsónicos, pero él te deja todo el rango directo prácticamente. Entonces, esos conos se mueven por movimientos subsónicos. Oye, ¿no se echa a perder la bocina el hecho de que se muevan así? La bocina está preparada para aguantar una excursión. Como es fabricada, depende su tipo de suspensión y su fabricación, así que no pasa nada. Mientras se maneja un nivel de volumen normal, no pasa nada. ¿Qué sería normal? Digamos que sería entre tres cuartos, la mitad, un poquito menos. Ok. Sí, no pasa nada. Aquí también depende mucho el volumen del disco. Si el volumen del disco es algo bajo, vas a ocupar subirle más aquí a la perilla. Porque hay discos que suenan muy recio, también lo que hay que saber diferenciar. Pues ya hicimos el setup con Mauricio y pues básicamente este video es como para orientarlos y todo eso. Entonces, hay unas preguntas que le quiero hacer aquí a Mauricio. Adelante, adelante. Que a lo mejor a muchas personas le pueden ayudar, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un receiver y un amplificador? Por lo regular, cada marca asociaba nombres a sus aparatos. Recuerden que hay muchas marcas en el mercado en el cual cada uno decía a su modo. Receiver, amplificador, amplificador integrado, sistema de sonido, o sea, en inglés, ¿no? Audio system. Prácticamente cada marca apropiaba esos prefigios, esos nombres para sus equipos. En este caso, la palabra receiver se asocia a un equipo que recibe señales. Señales de radio, señales de HDMI en caso de que sea para video, señales análogas. Entonces, ese es por eso el cual se hizo el nombre de receiver. Ok. Oye, dino algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué no todos los amplificadores, por llamarlo así, se llevan con todas las bocinas? Prácticamente hay que saber el match entre amplificador y bocina, como me va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de las firmas sónicas que vas escuchando. Entonces, prácticamente aquí depende ya el tipo de sonido, la procedencia de las bocinas, por ejemplo, marcas americanas como JBL, QSC, Sherwin Vega, Paul Gaudio, Klipsch, esas son de este lado. Y acá de este otro lado del Charco en Europa, que es Focal, Sonos Faber, Bowers & Wilkins, cada marca tiene su firma sónica y ya uno decide para dónde querer irse. ¿Cuál sería tu combinación ideal? En mi casa, en mi casa, su casa, tengo KNIME con Focal. Es una combinación que me gusta mucho, disfruto de la música en cualquier tipo de género y me gusta mucho, bastante. A ver, de toda la cadena de componentes, ¿no? Amplificador, aguja, tornamesa, bocinas, porque siempre me preguntan, oye, un tornamesa para empezar, y yo digo, híjoles, que no es lo más importante. De todos esos elementos, amplificador, etc., ¿cuál para ti es el más importante? Primero que nada, para cuando uno va a ser, alguien va a formar una cadena de audio en general, los componentes importantes son amplificación y bocinas. Primero que nada, porque es la respuesta que tú vas a obtener para el espacio y para el lugar, que es el tipo de bocinas que vas a adquirir, ¿verdad? Entonces, entre unas bocinas más completas, más grandes y de mayor calidad, obtenés un resultado más agradable. La amplificación también, entre más robusta sea y entre más fina sea, es también un resultado más agradable. Y ya depende la colección que tengas de discos, hay gente que tiene colecciones de vinilos o colecciones de CD, es el equipo que tú vas a adquirir para ponerlo en tu cadena de audio. Oye, ¿tú crees que se puede entrar a la alta fidelidad con un presupuesto bajo? Hay presupuestos en los que sí pueden entrar, a partir de los 35, 40 más o menos, de hacerte algo de buena calidad, con eso ya entramos al Hi-Fi y equipos como estos que tenemos aquí, que te ofrecen un rendimiento, costo-beneficio agradable por el presupuesto invertido. Oye, ¿necesitas un preamplificador? ¿El preamplificador? Yo creo que te refieres al predefono, un predefono externo. Sí, es que vi por ahí a algún chavillo que decía, a fuego necesitas un preamplificador. Ok, nosotros podemos experimentar diferentes sonidos cuando metemos un preamplificador externo al que está aquí adentro. Recuerda que este Marans que tienes, tiene un predefono, en el cual disfrutas tus vinilos de cierta manera. Puedes experimentar un matices o sonidos diferentes cuando pones un preexterno, por lo cual se recomienda que esta tornamesa sea solamente su salida de cable a fono normal, que no tenga ese switch de salida de línea, por lo cual se recomienda una tornamesa que solo sea de puro fono. Entonces, entra a tu preamplificador y de aquí ya tu amplificador integrado y es cuando puedes subir de categoría a la hora de escuchar los vinilos. Órale, pues, oye, pues, muchísimas gracias, eh, Mauricio. ¿Dónde te pueden encontrar? Entonces, ¿cómo están? Prácticamente estamos en redes sociales, tanto en TikTok, como Facebook, como Instagram. Fortune Acoustics, estamos a sus órdenes para cualquier solución de equipo de audio, Hi-Fi, cinema, audio profesional, audio comercial, lo que necesiten. Cualquier, cualquier de este tipo de necesidad de audio, estamos a sus órdenes. Órale, muchísimas gracias, eh. Saludos, cuídense. 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 Gracias por ver el video